Gaia Zulín iba a ser el nuevo Messi. Pocos años después de la explosión del argentino en el Barça, los técnicos de la cantera del club culé andaban como locos por repetir el éxito que habían tenido con el argentino y en esos momentos había otro joven israelí que apuntaba maneras en las inferiores del Barcelona. Formado en la cantera del Barcelona desde los 12 años, Gaia Zulín llevaba una progresión que le hacía apuntar a ser otro de los cracks que habitualmente forman en la primera plantilla del Barcelona. Su estilo de juego, rápido, dinámico y descarado, hicieron que junto a Boyan fuera considerado como una de las joyas de la corona de la cantera del Barcelona. Curiosamente ninguno de los dos consiguió triunfar en la casa culé. Debutó de la mano de Guardiola, oficialmente con el primer equipo, el 28 de octubre de 2009 ante la cultural leonesa.